La mujer es una de las prioridades para el gobierno de la licenciada Lorena Cuellar Cisnero y tenemos indicaciones claras de apoyarlas. Sabemos que hoy los hombres, muchos de nuestros jóvenes están yendo a trabajar a Estados Unidos, algunas otras personas que ya murieron y hoy la que está tomando riendas del campo es la mujer campesina, la mujer rural. Y la mujer trabaja totalmente bien en beneficio del campo. Nosotros por medio de esta Secretaría que comando y con las tres direcciones que tenemos, estamos apoyando a la mujer, sobre todo en 11 rubros que son los que tenemos nosotros para beneficiarla. De esos 11 rubros, hay rubros tanto para mujeres que tienen en su casa un pequeño huerto de traspatio, que tienen una granjita donde se les dan aves de postura para que tengan ellas un sustento de huevo y al año puedan comerse las gallinas y tener otra vez nuevas aves ya para su postura. Es uno de los programas más importantes, el famoso PAEF. Y nosotros lo que estamos haciendo es apoyar precisamente la economía familiar. La mujer es muy comprometida en todo lo que está haciendo. Nosotros desde esta Secretaría tenemos tres direcciones y en cada una de las direcciones tenemos apoyos específicos para la mujer. Estamos apoyando tanto a madres solteras con programas específicos como el que es que puedan ellas tener un huerto de traspatio en su casa, que puedan comercializar los productos y que les dé una mayor entrada de ingresos a su familia. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.